Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Diagnóstico y Debate. Vamos a seguir incursionando en estos temas tan interesantes de los últimos programas. Y para hoy hemos convocado al presidente de la Fundación Científica Austral, Carlos Sassali, y al cofundador de la misma, que es Hernán Fañili. ¿Fañili, está bien? Fañili. Está perfecto. Que además, a su vez, es el presidente de Lornmark Conosur, una institución que se ha creado en Chile, pero de la que forma parte también la Fundación Científica Austral. Este es un poco el esquema como para presentarles a mis interlocutores. Pero vamos a hablar un poco del tema, que es la vinculación tecnológica. Pero primero, vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Qué es la Fundación Científica Austral? ¿Qué hace? Objetivos, etcétera, 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 para clarificar conceptos. Después vamos al fondo. Mi estimado. De acuerdo. Bueno, la Fundación Científica Austral es una institución que la hemos creado un grupo de profesionales hace ya más de 15 años. Y su propósito era difundir distinto tipo de tecnologías y ponerlas al alcance de la capa social, digamos, en general. Y bueno, en base a eso hemos hecho una serie de trabajos que van desde trabajos académicos a trabajos prácticos de campo, digamos, en todo lo que es poder al alcance las nuevas tecnologías que van viniendo al alcance de la gente. Es un tema bastante particular porque normalmente cuando uno quiere adquirir tecnología, ¿no es cierto?, la venta siempre, la oferta supera lo que uno necesita. Y muchas veces compra cosas que no son necesarias. Entonces, parte del trabajo nuestro es poner al alcance de grupos sociales distintos tipos de tecnologías. Ahora, yo pregunto, dada la universalidad de todo esto que estamos hablando de tecnología, ¿cómo segmentan ustedes, cómo aplican o cómo, de algún modo, solventan las necesidades de la gente que recurre a ustedes para ir al área específica, no es cierto? Sí, nosotros normalmente vamos anticipando temas de tecnología y vamos viendo de qué manera se puede insertar. Y si son insertables, porque muchas veces la tecnología más eficiente o de punta, digamos, no es la conveniente para el lugar donde uno está trabajando. Correcto. En vez de... Perdóname, eso hace... Yo le decía a veces a los economistas, cuando vienen y explican y dicen que esto hay que hacerlo así de esta manera o de esta otra, yo digo, hay que tener en cuenta la idiosincrasia de la gente para ver si se puede aplicar o no se puede aplicar, porque una cosa es aplicar algo en algún país del mundo que tiene una mentalidad determinada y otra cosa es aplicarla, por ejemplo, en la Argentina, que el argentino es de... tiene una forma distinta. Entonces viene a cuento de lo que usted está diciendo, ¿no? Sí, y mismo en la Argentina hay distintos sectores. Nosotros hemos trabajado en lo que llamamos gerenciamiento de tecnologías, que es justamente eso, ¿no? Y, bueno, hemos hecho proyectos. El último que hicimos en Buján de Cuyo, por ejemplo, en Mendoza, era llevar una tecnología que permitiera justamente evitar esos baches que hay, ¿no es cierto?, porque hay caceríos poblados entre distintas cerros, montañas, ¿no? Y, bueno, ese es el trabajo nuestro. Una vez que la tecnología ya está adoptada, vamos a otro proyecto, a otro tipo de tecnología. Usted me estaba hablando fuera de micrófono y fuera, perdón, fuera de cámara, de la parte eléctrica, ¿no?, o sea, de la comunicación eléctrica, y eso que es trascendente, ¿no?, justamente por eso de que a veces están esos baches de posibilidad. Sí, ahí empezamos trabajando con una tecnología que tiene fácilmente como 60, 100 años, pero que no estaba, digamos, adaptada, no estaba puesta al día y tenía muchos problemas de interrupciones. Y, bueno, con esa tecnología nos permite, a través de una línea eléctrica, enviar voz, datos, procesar información, efectuar controles, que esto nos lleva a otro tema también que es el de la domótica, o sea, todos los sistemas de computación o de control que uno puede agregar dentro de un edificio para controlar la estufa, para controlar la heladera, para controlar lo que quiera, la iluminación, ¿cierto? Bueno, en eso también estamos avanzando. Y, justamente, vimos que ayornando este tipo de tecnología, que ya lo están haciendo en el mundo, no lo ayornamos nosotros, ¿no?, ¿cierto?, es una herramienta muy válida para todo esto, porque nos permite, a través de una línea eléctrica, mandar información, obtener información, controlar una heladera, controlar una estufa, y, bueno, para nosotros es una herramienta muy importante que bajándola a distintos tejidos sociales puede ser muy útil, que por ahí de pronto si uno la tira, espanta, o entra mal la tecnología. Mientras lo estoy escuchando hablar y exponer esto, estoy pensando cuando éramos un poco más jóvenes, que veíamos las películas del futuro, que se hablaba y mostraban este tipo de adelantos, porque todos pensábamos, ¿esto cuándo vaya? Estamos, ya estamos en eso. Ya estamos, sí, sí, sin duda. Esto es una locura total, pero efectiva, ¿no? Estamos adelantados ya, prácticamente. Ya hemos pasado las primeras películas de ciencia ficción. Así es. Y ahora es el tema hacia el control, ¿no?, y el buen manejo, porque también se produce algo muy importante, que cuando uno introduce mal una tecnología, produce un rechazo. Y después tarda, tarda en volver. Pasó con el famoso tema del PLC que le decía, que es una manera de controlar datos, ¿no? Como había algunos errores, no se siguió investigando y se rechazó como tecnología. Ahora, hablemos acá con el amigo que introduce todo un esquema en Chile, siguiendo el lineamiento de la fundación, y establece pautas muy claras respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Sí, gracias. A ver, cuando, en esto que habla Sasali, que es nuevas tecnologías, nos tocó, lo primero que hacemos nosotros es investigar, hacer un pequeño piloto nosotros con la tecnología, y ver si eso es, como él dice, adaptable o adecuable al campo. Y en la mayoría de los casos hemos tenido suerte y hemos podido, incluso a través de la función de unidad de vinculación tecnológica, llevarle esto a las empresas para mejorar en algo su performance. En el caso de lo que usted menciona, es utilizar tecnologías de control para armar lo que se llama redes de operaciones. O sea, la gente conoce hasta ahora las redes de datos, le llama LAN. Usted escucha hablar de una LAN y todos saben de lo que hablamos. Estos son redes LONG, o sea, redes de operaciones, que en lugar de tener una persona frente a un computador interactuando con otra en alguna otra parte del mundo, tiene un elemento, que puede ser un equipo aire acondicionado, puede ser una cámara de televisión, puede ser un sistema de iluminación, interactuando con un centro de control. Entonces, usted transforma las redes operativas en redes inteligentes. Esto se logró a través de dos vehículos. O sea, uno es la integración tecnológica, evidentemente, y el otro es el poder estandarizar las comunicaciones en cualquier medio, sobre todo el medio eléctrico. Y lo que le decía a Sassel, de estas experiencias de trasladar datos, bueno, hoy el mundo utiliza el medio eléctrico como un vínculo más para trasladar y procesar información. Por ejemplo, imagínese en un avión. En un avión hay muchísimos datos, muchísimos datos, que están permanentemente siendo enviados a alguna unidad de control dentro del avión, el avión en vuelo, para ser procesados. Una puerta que se abre mal, el baño que tiene un problema. Si hubiese que tener un cable para conducir esa información de punta a punta, los cables del avión serían el doble o el triple de grande, y pesaría muchísimo más el avión, sería mucho más costoso y más... Todo eso circula por el mismo cable de electricidad que tiene el avión para la lamparita que está arriba de un asiento o cosas por el estilo. ¿Qué quiero decirle? El dar información sobre las redes eléctricas es ya una constante en el mundo. Y en este caso de esta tecnología, de lo que nosotros hicimos en Chile, ¿qué es lo que hicimos en Chile? En Chile se forma un consorcio donde participa la Fundación Científica Austral desde el inicio de distintas asociaciones similares de otras partes de Sudamérica para armar una entidad, una organización de difusión y capacitación en nuevas tecnologías que nos faltan en nuestros países. Y ahí es que se organiza Longmark Conosur, que no es más que un desprendimiento, es una asociación internacional que se llama Longmark Internacional. Cuando nos dan esa licencia para trabajar, nos dan muchísima responsabilidad porque estamos hablando de tecnología que permite que las ciudades gasten menos en su facturación eléctrica por un control inteligente de su alumbrado público. Y esto en otros países está muy en pañales y en Argentina está en cero, directamente en cero. Sí, es una lástima lo que le digo porque yo veo que se hacen pilotos en Chile, se hacen pilotos en Perú, se hacen pilotos en Ecuador, en Colombia. Uruguay está trabajando con esta tecnología, al menos en la zona de Punta del Este, y nosotros no tenemos todavía ninguna experiencia piloto importante, salvo algunas que hayan hecho las empresas, las grandes empresas que tienen la tecnología pero no la difunden. No hay negocio de ellos difundirla. O sea, la tecnología es un estándar, es una norma, es una cuestión que le sirve a la pequeña, mediana empresa, a las ciudades, pero no la difunden. A ver, es tan importante lo que usted está mencionando que me obliga a hacer una pregunta por lo menos, es decir, ¿por qué no llegamos nosotros a tener un piloto de eso? Y la otra pregunta obligada es, ¿cómo llega la gente a conocer que existe esto? Bien, empiezo por la segunda. La gente para conocer esto, dicho de otra forma, buscando difundir esto, y buscando que la gente lo conozca, que vea que es una herramienta, herramienta accesible a cualquier empresa y a cualquier técnico que quiera capacitarse, nació la organización. La organización tiene como principal función difundir y capacitar en estas tecnologías. Formar. Formar. Pero primero tiene que llamar a la gente. Para llamar a la gente, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo? Estamos en buscar asociaciones intermedias, como ser la Asociación Electrotecnica Argentina, que tiene 100 años en el país y que es un referente importantísimo del mercado eléctrico en la Argentina y en otras partes de Sudamérica. El sistema universitario. Yo estuve en Misiones hace dos días, en una reunión con la Universidad de Misiones para ser un primer piloto en una zona acotada, en un municipio que se llama Garupá, que es vecino, es parte de Gran Posadas, en donde intervendrían Yacireta, que es quien tiene los recursos, la universidad a quien habría que capacitarle personal, pero para que ellos a su vez sean sus propios capacitadores, y la fundación, que sería la coordinadora de todo esto. Esta es la forma en que nosotros entendemos, no tenemos otra, no tenemos recursos, los recursos son voluntarios para difundir la tecnología. Pero hay mucha gente que la conoce de la tecnología y que no puede acceder al mercado. ¿Por qué no puede acceder al mercado? Porque, le contaba recién, mercado que se está manejando sobre todo en lo que se llama inmótica. La inmótica es el licenciado de la verdad de la domótica. El mundo inventó unas palabras para estas cosas. La domótica es lo que sucede en una casa particular. La inmótica es lo que sucede en un edificio, en este hotel. Y la urbótica, va a decir un hombre, es lo que sucede en el sistema de ambiente público, digamos, ¿cierto? Calles y ese tipo de cosas. Entonces, en este país tenemos algunas experiencias en inmótica. Esta tecnología se usa en cualquiera de los buenos shopping nuevos que haya en el país, o en los edificios que se están construyendo y se llaman inteligentes. Pero la empresa que gana ese concurso tiene su personal capacitado y ese personal solamente puede trabajar para ellos, porque no va a haber difusión de la tecnología. Ellos van, instalan lo que nosotros llamamos llave en mano, lo instalan y después se quedan con el mantenimiento. La pregunta obligada, y con esto vamos a terminar el programa y vamos a dejar para cualquier otro momento la posibilidad de seguir hablando, es ¿por qué no trasciende todo esto? ¿Por qué no llega esta posibilidad de...? Hay muchos motivos, ¿no es cierto? ¿Serán intereses económicos solamente? Hay problemas culturales, problemas económicos, hay varias cosas que confluyen en esto, ¿no? De hecho, uno haciendo este tipo de cosas, los edificios tendrían un único cableado. Entonces impacta en la industria... Se corta el negocio a mucha gente. Claro. Yo, ¿sabe que le da mucho negocio a mucha gente esto al revés? Porque esto abre el mercado, genera mano de obra capacitada, ¿sabe cuántos... El Lomar certifica profesionales, o sea, tiene toda una estructura de cursos de capacitación para certificar profesionales y empresas. ¿Sabe cuántos profesionales tiene certificados? Chile es un ejemplo cercano, cerca de 40. ¿Sabe cuántos profesionales tiene en Argentina certificados? Uno. Entonces, nuestra obligación desde acá es difundir esto y darlo a la comunidad. Es muy difícil, porque nosotros hemos intentado difundir, estamos intentando, ¿no? A través de cooperativas eléctricas, que sería un mercado que... La cooperativa administra eso, con esto administra todo, administra las comunicaciones, peleas internas, problemas de... Señores, les agradezco muchísimo a la gentileza de haber venido y siempre a disposición para lo que guste. Les agradezco su atención. Por favor. Gracias por estar.